¡Esta es la vida! Demasiado tiempo en esta condición Pronto fue desistir total Siempre decimos lo siguiente más probable Cambiamos de gris a las balas de color Más alto que nosotros, sólo el fiel Nunca pensaste en que los sueños No demandarían tanto de los dos Para sacarlos de su área de confort Cualquier propuesta despedida de consideración Más alto que nosotros, sólo el fiel Más alto que nosotros, sólo el fiel Más alto que nosotros, sólo el fiel